... Respetable público, se encuentra en este Palacio Nacional el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Gracias por ver el video Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, todos. Licenciado Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Licenciado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados, Licenciado Martí Batres, Guadarrama, Presidente del Senado de México, Claudia Shemban Pardo, Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Claudia Palovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora, Ciudadanos Gobernadores, Amigos Empresarios, Dirigentes Sociales, Servidores Públicos, Representantes de los medios de comunicación, Amigas y amigos, todos. Informo a ustedes y a la población en general sobre lo conseguido hasta ahora por el gobierno democrático para hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de México. Apenas llevamos 100 días de labores y considero que es importante lo alcanzado. En este tiempo he visitado las 32 entidades federativas y he presidido reuniones informativas en 90 municipios. Hemos establecido como forma de trabajo la celebración de reuniones diarias de seguridad pública de lunes a viernes de seis a siete de la mañana y a partir de esa hora informamos a la población a través de los medios convencionales y de las redes sociales. Por lo general, los fines de semana los dedicamos a visitar las distintas regiones del país para recoger los sentimientos de la gente y constatar los avances de los programas de desarrollo y bienestar. A diferencia de lo ocurrido con las tres anteriores transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, la cuarta transformación no ha requerido de una nueva constitución, pero sí de profundas reformas legales para ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias. Hasta hoy se han aprobado tres importantes reformas constitucionales. la ley de extinción de dominio para la expropiación expedita de bienes que son producto de la corrupción y de la violencia, los cuales se destinarán al bienestar de nuestro pueblo. También se modificó el artículo 19 de la Constitución para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza los actos de corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral, entre otros. Aquí abro un paréntesis para subrayar que no fue casual que la corrupción durante mucho tiempo no se considerara delito grave. ¿Saben cuándo se reformó el Código Penal? Para quitar la gravedad a todos los hechos de corrupción el 10 de enero de 1994, en pleno auge neoliberal o neoporfirista, así o más claro. Además, ya se aprobó en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad pública para todos los mexicanos. Está en proceso de aprobación en las cámaras, diputados y senadores, la reforma para eliminar el fuero constitucional del presidente de la República y que el presidente pueda ser juzgado en funciones por hechos de corrupción y otros delitos. también se está proponiendo modificaciones, se están proponiendo modificaciones que establecerán el derecho efectivo de los ciudadanos a la consulta popular, a la revocación del mandato y está por aprobarse la Ley de Austeridad Republicana en el terreno del Bienestar se ha propuesto al Congreso cancelar la mal llamada reforma educativa y estamos por enviar la iniciativa de ley para hacer efectivo el derecho del pueblo a la salud. En fin, a mediados de este año lograremos contar con el marco legal indispensable para llevar a la práctica la cuarta transformación de la vida pública del país. En este proceso hemos contado con el apoyo de legisladoras y legisladores de todos los partidos expresos